Música Está a la vanguardia, es el pionero en tecnología de sus competidores. Ha lanzado discos hace un año atrás, se lanzó un disco de 10 terabytes, ahora hace un mes atrás se lanzó un disco de 12 teras, fue el primero en lanzar discos wifi, para discos externos wifi, se ha lanzado recientemente un disco especial, que tiene una ranura micro SD, para todo lo que son drones, por ejemplo, el SSD externo, que se acaba de lanzar recientemente en Estados Unidos, se mostró en el SES, y discos híbridos. Entonces, siempre está a la vanguardia con la tecnología, y nos sentimos muy orgullosos de que te hito. Bueno, sí que tiene presencia mundial, ya 39 años en el mercado, y bueno, esto básicamente, tienen oficinas en varias partes del mundo, en Estados Unidos, en México, en Bajara, en Sao Paulo, sitios de diseño, como pueden ver aquí, en tablets, en celulares, cámaras, en autos inteligentes, en consolas de video, en, bueno, drones, realidad aumentada, etcétera. Cada vez se consume contenido, se consume contenido, y necesitamos algún lugar donde almacenarla. Para ello, esta sigue, y, vamos a ver acá, según un estudio de mercado, un estudio que se ha realizado, en el año 2010, que es el año 2025, ¿no? El porcentaje de datos creados, más o menos el 60% en el 2010, y eso no hay nada. Así, 2025 va a estar en lo que llama Game Point, que vienen a ser las, o los mismos hechos. Más o menos el año 2016, el mundo creó 16 zettabytes de contenido. No sé si están tan familiarizados por los términos zettabytes, pero, bueno, siempre pensamos en megabytes, mil, más o menos mil megas equivalía a un giga, mil gigas equivale a un tera, que es hoy día lo que se habla, en general, se habla de teras, mil teras hacen un petabyte, mil petas hacen un exabyte, y mil exabytes hacen un zettabyte. Entonces, imagínense nomás, todas las 16 zettabytes, es todo lo que se consume de información en el mundo. Y para el año 2025, se espera que esto sea 163 zettabytes. Imagínense, y el año atrás, Seagate hace una reestructuración, y en esa reestructuración hace un cambio de imagen de su producto para, de una manera más sencilla, dar a entender a sus clientes, y a los usuarios finales, cómo, digamos, explicar cada segmento del producto. Cada uno de estos segmentos lo llamó por diferentes nombres, y usando principalmente el nombre Barracuda, que ya era una marca que sigue, venía usando hacía mucho tiempo, pero la relanza. Y en este relanzamiento también cambia un poco la imagen del producto, y lo vuelve una manera mucho más moderna, estilo de computador, así de gamer, dos años de garantía, hasta cinco años de garantía, hasta 7200 mb por minuto, hasta 250 megabytes en memoria caché, y a estos híbridos, como les dije, también sigue siendo el primero en hacer un disco híbrido, donde permite tener, el espacio de almacenamiento, como un disco mecánico tradicional, y una porción del disco en estado sólido, en este caso de 8 gigabytes, que permite tener una velocidad de arranque, y mucho más de armar a veloz. Esos discos más segmentados al mundo gamer, puede ser, para los jugadores que quieren armar su computadora gamer, y tener cierta velocidad, sin tener que pagar un precio muy elevado, con un disco SSD, tiene este producto línea, también como ven aquí de Lobo, especializada para todas las soluciones NAS, aquellas pequeñas y medianas empresas, que requieren tener, digamos su información, en un pequeño servidor, o un NAS, poder, digamos tener acceso, tanto dentro de la oficina, como fuera, por ahí de la red, al cliente se le daña el producto, se le daña el equipo, y pierde su información, que es lo más valioso, que garantiza hasta un 90%, de probabilidad, de recuperar tu información, se llama el Fiat Smart Expense, que viene a ser un software, realmente que viene dentro del disco, para que te avise, si en el caso, es una medida preventiva, es un software preventivo, que te avisa, si en el caso hay algún problema, de daño del disco, para que se tomen las medidas de vigilancia, y es aquí también donde Seagate, está bastante enfocado, y poniéndole, o sea, mucha atención, a esta línea de negocio, porque obviamente, el mundo de la, todo lo que pidió vigilancia, está, está creciendo a nivel mundial, y Seagate, fue el pionero, y el primero en lanzar discos, para videovigilar, está para data centers, también los relanzó, antes tenían el nombre, Constellation, por ejemplo, ahora esa línea, tiene dos nombres, una que se llama Nitro, y otra que se llama Exos, ambas líneas, son para discos, obviamente, para data centers, principalmente, y con velocidades, bastante, bastante altas, y la línea Exos, que es la línea, que hoy anteriormente, se llamaba Constellation, que tiene una serie, de medidas, ya sea para PCs, para Noctus, la línea Skycock, la línea Skycock AI, y está ofreciendo, más allá, como les dije, hace un año atrás, que hizo un cambio radical, cambió la imagen, de su producto, lo segmentó, de tal manera, que sea más fácil, para el usuario final, etcétera, también estaban lanzando, novedades, y programas, y herramientas, para el usuario final, para el canal, principalmente, entre ellas, ¿cuáles este programa, sigue? Primero que nada, el Seed Insider, ¿en qué consiste, el programa Seed Insider, su programa de lealtad, para el canal, de venta, y los servicios, y otro programa, que también se ha lanzado, recientemente, es el programa, sigue, charla, ¿cómo era posible, que sigue, sin una margarida, no lo tenga? Entonces, escuchando, las opiniones, necesidades de nuestros clientes, y a los centers, que se están abriendo, en la región, en esta región, lo que queremos, es básicamente, poder ofrecerle, al canal, al mayorista, al usuario final, la posibilidad, de poder retornar, a sus hijos, que estén dentro, de la garantía, para intercambiarnos, con eso, para que el cliente, se sienta tranquilo, y confiado, de la marca, y obviamente, pueda, hacer negocios, con nuestros productos, que estamos haciendo, esta apuesta, en la región, en Argentina, en Chile, en Perú, y en Colombia, ya contamos, con esto en Brasil, entonces, eran los mercados, más grandes, en los que necesitábamos, contar, con este centro, de atención, que le hemos puesto, el nombre de Sique, bueno, la apuesta de Sique, está en cada uno, de los diferentes, segmentos de producto, y uno de ellos, es el mundo gaming, estamos empezando, a postar, con discos, para este segmento, tenemos la línea, Firecuda, por ejemplo, que es una línea, de discos híbridos, que se utilizan, por ejemplo, en las consolas, de Playstation, de Xbox, tenemos discos externos, también, para Xbox, y Playstation, y tenemos los discos, Barracuda Pro, que también son discos, especiales, para los gamers, porque les gustan, armar sus propias máquinas.